Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Lusaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de Nuestros Amores. Pues bueno, bienvenidos sean todos a este que ya es el sexto capítulo de la tercera temporada de Puebla de Nuestros Amores, el cual trata de uno de los lugares, pues yo creo que los más emblemáticos de Puebla, porque ¿quién no ha estado por lo menos una vez en nuestro querido, nuestro adorado patrimonio cultural que consiste el teatro principal? Yo me acuerdo que una vez yo interpreté a Panchanan de Rabindranaptagor en el cartero del rey allá, en el teatro principal. Tuvimos sin duda alguna vez que visitarlo por las obras infantiles, dominicales, y todos hemos estado ahí para alguna cuestión. Antes de iniciar, le agradecemos, por supuesto, a nuestro gran patrocinador, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ha abierto su convocatoria de admisión 2024, y el proceso de registro y admisión, así como el listado de toda la oferta educativa, ya lo tiene disponible en la página admisión.wap.mx. Les dejamos de cualquier forma el vínculo en los comentarios, y por supuesto, decide tu futuro. Lusaida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Los saludamos nuevamente en este capítulo 6 de la temporada 3 de Puebla de Nuestros Amores. De igual manera, no se olviden que del 4 al 10 de marzo se está llevando a cabo el Puebla Padel Open, un torneo de talla internacional que tiene lugar en la arena WAP, ahí en Ciudad Universitaria. Los boletos están disponibles ya en Superboletos, y ahorita que se está llevando a cabo todavía hay tiempo para ver unos cuantos partidos. Está muy, muy, muy bien organizado. Puebla Padel Open, en la arena WAP, ahí en CEU. Y además, no se pierdan pronto la 37ª Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta tiene lugar en el edificio carolino del 15 al 24 de marzo. Todos los informes en www.fenali.wap.mx. Están buenísimas. Buenísima. También, no se la vayan a perder. Le dejamos también toda la información en los comentarios. Y la grabación completa de este programa que Urbano de Loya grabó en el año de 1992, la pueden encontrar en www.puebladenuestrosamores.com, el vínculo en los comentarios. Y por favor, visítenla porque ahí van a estar eventualmente todas las crónicas de mi padre, de nuestro padre Urbano de Loya, a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, síganos en redes y quédese hasta el final de este capítulo porque va a estar buenísimo. Ya lo estoy disfrutando. Va a estar muy bueno. Y además, van a escuchar cómo el cronista se despedía de cada uno de sus temas. Y además, vamos a seguir organizando el cumpleaños 500 de la Feria de la Fele. Yo sigo con la Feria. Bueno, sí es con la Feria, pero sí, pues es una Feria, a fin de cuentas. Bueno, de la fiesta. Una celebración. Exacto. Los 500 años de la fiesta de cumpleaños de Nuestra Puebla, de Nuestros Amores. Y ahora sí, Guillermo, ¿quién es nuestro invitado de lujo? Bueno, esto es algo inédito en Puebla de Nuestros Amores porque nunca dentro de la escaleta había tenido un currículum que ocupara hoja y media. O sea que si doy completo el currículum de Ariel, yo creo que nos vamos a echar programa y medio de Puebla de Nuestros Amores. Así de experiencia. Me voy a tomar un poco la licencia de resumirlo porque verdaderamente es increíble lo que has hecho en la vida, mi querido Ariel. Es originario, por supuesto, de esta ciudad, con licenciatura en Administración de Empresas y egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limba. Desempeñado como promotor cultural del Ayuntamiento, coordinador del Jardín del Arte, instructor de teatro, talavera, pintura infantil, director del Instituto Cultural Poblano, director administrativo del Teatro Principal de Puebla. Y dentro de su creacer cultural ha sido jurado en diversos concursos de canto, de oratoria, de teatro, de belleza, de ofrendas, expositor en los colectivos de pintura. Ha escrito diversos artículos y publicaciones de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla. Dirigió novelas de radio, debajo de la sombra del volcán, también muy reconocida, como no. Ha participado en programas, lo recordamos, en La Sobremesa, también en Desde Aquí, La Mula no era Arisca, en algunos otros, que nosotros somos dados a escuchar eso. Actor en 38 puestas en escena, bajo la dirección de gente como Mico Villa, nada más y nada menos. Y un Oscar Ledesma, también por ahí. Y entre sus grabaciones discográficas están Las Noches de Bohemia, Presencias 1, Presencias 2. Cuenta con diversos diplomas, reconocimientos, porras, fanfarrias y aplausos para darle la bienvenida a Puebla de Nuestros Amores, a don Ariel Azuara Campos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a los dos, y es también un honor y un placer estar en este programa. Hasta se me secó la boca de tanto currículo, qué bárbaro. Muchas gracias, Ariel, y de verdad un privilegio tenerte por aquí. Y vamos a platicar del teatro principal, ¿qué te parece? Por supuesto. Además hay que decir que don Ariel es un gran charlista, y es un charlista muy ameno, además. O sea que este podcast, este episodio amenaza con estar muy bueno, como siempre. Pero bueno, este especialmente porque tenemos un gran conocedor, sobre todo, y un gran platicador de las enseñanzas de Puebla. Luz Aida, pues ¿cómo empezamos? Porque seguramente vas a decir lo tuyo. Vamos a empezar por el principio. En el pleonasmo del hoyesco. A ver, Ariel, antes de existir los teatros, existían los llamados corrales de comedia. Así es. Y se cuenta, cuenta la crónica, que en la Puebla de Nuestros Amores, por ahí a finales del siglo XVII, un carpintero de nombre Juan Gómez Melgarejo, que era muy aficionado al teatro, realizó sus propias puestas en escena en lo que era su casa. Así es. Que según investigué, es en la 3 Poniente y 3 Sur, ¿no? Donde estaba un banco. Estaba un banco mucho tiempo. Ahí fue el primer corral de comedias. Pero pues no faltaron los envidiosos y que no les gustaba que fuera ahí. Y más o menos en 1613, el alcalde mayor de la Puebla manda a cerrar ese espacio. Eso ocasionó que los pueblanos, que sí les gustaba el teatro, que sí les gustaba asistir al corral de comedias, pues se quejaran. Y ahí empieza la vida del teatro principal, porque el virrey concede licencia a Puebla de construir un teatro, ¿no? Con la condición de que se contribuyera con 6 pesos de cada representación para el Hospital de Indios de San Roque. Así es. Entonces, ese teatro es inaugurado en 1761. A ver, ya, cuéntanos. Ese es el teatro que todo mundo dice es el teatro activo más antiguo de América. Nuestro teatro principal. Así es. 263 años de existencia en pie. Bueno, quitando la parte del incendio, obviamente. Ah, sí. Ahorita vamos a hablar del incendio, porque le ha pasado de todo a nuestro teatro. Claro, le ha pasado de todo. Pero sí, son 263 años. Hasta unos buenos fantasmas. Ah, no, ha de haber bastantes fantasmas, ¿no? Pues, un lugar que se presuma que tiene cierta… Abolengo. Abolengo debe de tener sus propios fantasmas, y no de la otra manera, pues así como que simplón. Decían que pasaba por ahí, que si aparecía en escena la Llorona, que si aparecía una niña, que si corría, que si subía, que si bajaba. En todos los edificios viejos se aparecía una niña. Ah, no, tiene que haber. En el más allá las alquilan. No, tiene que haber. Y además, que una que presuma así con toda la dignidad de la antigüedad y toda esa cosa… Tiene que tener un fantasma. Tiene que tener su fantasma. Bueno, don Ariel, a mí a los 16 años que representamos la obra de Rabindranap Tagore, me dejaron encerrado en el camerino. Y yo creo que han de haber sido mis amigos, pero ellos juran hasta el momento que no fueron. Entonces, yo creo que sí fue… Fue la niña. La niña del teatro principal, la Llorona. ¿Cómo eran esos primeros años del teatro principal previos a la independencia? O sea, en la época colonial, don Ariel. Pues se presentaban sobre todo obras españolas. Siempre, siempre. Siempre, sobre todo autores del Siglo de Oro Español, Lope de Vega, Lope de Rueda, etcétera. Pasos, todo ese tipo de cosas. Compañías primero locales y posteriormente empezaron a ver como un negocio. Ya el teatro, ya venían las compañías. Podían ser también del México. O hasta en algún momento posteriormente compañías extranjeras, sobre todo españolas. Acuérdense que en algún momento estuvimos con muchísimos actores y actrices. Inclusive hasta la época de Oro del Cine y todo ese tipo de cosas se afincaron aquí. Sí. En México. Y aquí fue donde tuvieron más éxito. Totalmente de acuerdo. Pues entonces a Puebla Colonial le gustaba ir al teatro. Sí, totalmente. Siempre ha sido y no de Valde tiene el título de un que es una, y presumimos todos los poblanos, de una ciudad muy culta. Y efectivamente lo era. A él le gustaba muchísimo al poblano la ópera. Las arzuelas, ¿no? La música clásica, las arzuelas. Bueno, eso ya es posterior con las compañías de los Plácido, Domingo y Pepita en Vín. Pero en este tiempo eran obras españolas. Obras españolas. Siglo XVIII, más o menos, 50 años antes del periodo independentista. ¿Cómo se vivía ese teatro? Alrededor de los 1780, más o menos. Pues de siempre, acuérdense. Al principio, como todo, y eso lo tenemos desde el tiempo de los griegos y todo eso. ¿Cómo era un domingo de teatro en Puebla? Ah, no, por la gente. ¿Era los domingos el teatro? Por supuesto. De pipa y guante decían. Primero, y muy bañados y muy escombrados. Como venimos hoy, me debía de ser. Bañados y escombrados. Como venimos hoy al pueblo de Nuestro. Bañados y escombrados. Oye, entonces la gente, imagínate, después de haber ido a cumplir con el precepto dominical de ir a misa. Ok. La vuelta que se daba en el primer cuadro de la ciudad, posteriormente llegaba uno a casa, comía. Y qué mejor diversión que ir al teatro. O sea, el teatro en la tarde. En la tarde, claro. Sí, todavía no había la moda de las matines y todo ese tipo de cosas. Y no olvidemos que no había cine, no había radio, no había nada. No había mayor diversión que asistir a un teatro. Claro. Y sobre todo que posteriormente nos fuimos llenando de teatros. Bueno, no llenando, pero sí fueron existiendo teatros. Pero el principal como tal y como corral de comedias y todo ese tipo. O sea, ¿a dónde vas? ¿Cómo se llamaba al principio? O sea, siempre fue el teatro principal. Fue el principal. Después de los corrales de comedias, fue el teatro principal. El teatro principal. ¿Te acuerdas, Guillermo? No se lo pierdan. En la temporada uno, cuando estuvo aquí Gilberto Brenis, hablábamos del antecedente del cine. Porque hablamos del cine coliseo. Y pues nos tuvimos que remitir al teatro y así era. O sea, los domingos las familias poblanas iban a misa a catedral, se paseaban por el Zócalo y luego iban al teatro. Ya luego fue el cine. Luego fue el cine. Así es. En este tiempo era el teatro. Pero ya te estás yendo muy adelante. Claro. Bueno, vámonos a la independencia. Pero aterrizamos, sí, más o menos a ese periodo de 1810, donde el teatro cierra. Tiene un periodo de cierre entre 1810 y 1814, porque se decía en los poblanos que cómo era posible abrir un teatro en esos tiempos, que sería una ofensa a Dios. Y con ello abre sus funciones en 1824 con funciones de ópera. ¿Es correcto por ahí? Así es. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos de la independencia y el teatro principal? Pues... Poca actividad, a fin de cuentas. Poca actividad. Pero no se dejó de trabajar. Ok. Que eso era lo importante. De alguna manera, inclusive, vamos a ver posteriormente que después de la batalla del 5 de mayo y todo eso, sí había funciones y había funciones todos los jueves, etc. Pero eso creo que me estoy adelantando. No, no, no. Pero 1810, ¿sí cierra o disminuye? Disminuye. Cierra una temporada muy corta. No fue de 1810 a 1814. Digamos que se mantuvo con disminución de actividad. Disminución y eventualmente de ahí tenía que haber alguna cosa. Claro. Y luego viene la invasión norteamericana, que cuenta la crónica también algo terrible, ¿no, Guillermo? En 1847, cuando acampan las tropas en la plazuela y en el portalillo las tropas americanas. Así es, así es, claro. O sea, imagínate ver esa puebla invadida por ahí de mayo de 1847, ¿no? Qué impresión. Claro, por supuesto. Y una puebla que esos años 1800 le pasó de todo, ¿no? Porque supongo que si la situación política del país era complicada, para el teatro lo era aún más, ¿no? Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Yo siempre he dicho, el que sale mejor librado definitivamente es el empresario. Y ya tiene que ser un acto de valentía el montar una obra. Pero ya el empresario, dos que tres. Pero el ser el que a poquine los centavos, está difícil. A veces te repone. Yo he visto de obras con verdadero cartel, primerísimo, dirección y todo eso, y no va la gente. Y con nombres muy atractivos. Sí, sí, sí. Incluso de las grandes, vamos a aterrizar en la modernidad, de las grandes producciones. Por supuesto. Tipo Broadway, que ya llegan a nuestro país, sobre todo Capital. Teatro. Y ahora van a venir algunos, gran teatro. Las funciones a veces están a medio vapor. Exacto. Y luego muchas veces, mira, una producción es carísima. Sí. Sea del tipo que sea. Es muy cara la producción. Ya de entrada. Luego, para que jale la producción o arranque como debiera, tienes que tener figuras muy atractivas. Por lo menos una o dos al frente. Claro, que sea el gancho puede ser. Eh, nos vamos entendiendo. Y hacerle una buena campaña de publicidad. Y ya aún así, muchas veces, se logra el objetivo. El teatro te da la satisfacción de estar en contacto con el público. Sentir esa adrenalina que es sensacional. Y dicen que ahí se forman los verdaderos actores. Ah, claro, claro. A ver. Y sobre todo, hoy en la actualidad, a mí me da mucha risa la gente, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Actorcitos que están teniendo éxito en tal o cual programa, telenovela, qué sé yo. Pero hay un grupo de productores que están en combinación. Ahí van las primeras figuras y son gente que jala, mucha gente, mucho público, ¿no? Pero trabajan a base de micrófono. Y el lujo de todo eso es tener una muy buena voz central, que llenes hasta la última butaca con tu voz. Claro. Ese era el lujo. Es como un cantante. Claro. Imagínate, o sea, para llenar el teatro principal con la voz. Con la voz y sin micrófono. Bueno, pues por ahí de los años 1840, pues aunque a Puebla, como bien nos dice don Ariel, le gustaban las óperas, tampoco era, también es cierto que las compañías del teatro no tenían tan buena fama, porque cuenta el cronista que había letreros en ciertos restaurantes o cantinas o hostales que decían, ni pagando por adelantado se les sirve a compañías de artistas ni a cuadrillas de toreros. Por supuesto. Esto era muy común. Es terrible. ¿De dónde viene esa mala fama? A los toreros y a los artistas. Sobre todo los cómicos o los actores normalmente, pues era gente de la legua, ¿me entiendes? Andaba de Puebla en Puebla, animó también que anduvieras trabajando en teatros de primer orden, ¿no? Ok. Y daba funcióncita aquí y allá y todo eso y pues te hospedabas en el hotel, ¿no? Y ahí veías a la gente muchas veces que pues no salió la nómina como debiera y fugándote del hotel como podías, a través de ventanas, sacando maletas. Con razón y por adelantado los dejaban. No eran por adelantado ni así. A lo mejor pagaban un día y se quedaban tres. Entonces, no salía, no salía. Te da la satisfacción, insisto, del aplauso, de todo ese tipo de cosas, pero realmente el teatro como tal no te da para vivir. No, pues me imagino que no. A ver, por ejemplo, trayéndolo nuevamente a la modernidad, un gran actor, digamos, con éxito en pantalla, ¿le es redituable combinar su actividad con el teatro? Porque, pues bueno, lo que me comentaba uno que conozco, que actualmente el teatro le quita mucho tiempo y no le reditúa, efectivamente. O sea, que es, digamos, uno a diez lo que te paga la proporción de lo que hace en el teatro contra lo que hace en la pantalla. ¿Y eso a qué se debe? ¿A las grandes promociones, a los patrocinadores, a la rentabilidad? Pues influye en muchas cosas. Mira, insisto, la producción es cara, tienes que subir tus precios. Luego, en la actualidad, muchas veces hay un boleto que te puede costar 600, 700 pesos. La piensas. Tampoco es tan barato, claro. Dependiendo la producción y dependiendo el teatro y su capacidad de este también. Porque hay teatros que de alguna manera, el principal es un teatro precioso, pero es un teatro mediano. Bueno, no es tan grande. Sí, no, no es tan grande. 649 butacas. Claro. Entonces, tienes que tener un precio accesible, pero para que la gente acuda. Ok. Que no sea de tantos actores, que el nombre sea en primer lugar, sea atractivo. A ver, vamos a hacer una cuenta. A ver. Bueno. Más o menos, son 647 butacas, ¿me decía? 49. 649 butacas. Si las ponemos en un precio promedio, ¿le gusta para que algo popular más o menos jale como de 100 pesitos? La veo muy difícil. ¿Sí? ¿50 pesitos? No, 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 no. Vas a quebrar ya de entrada. O sea, 200 pesos. Es que eso sería, digamos, el racional popular. Vamos a poner lo que sean 300 pesos la luneta. 300. Vamos a poner 300. En promedio. 400 luneta. Dependiendo también de la obra y quien venga. Estás hablando que a teatro lleno, en una obra así, a todo su esplendor, el principal, te está dejando 200 mil pesos por presentación. No debemos de olvidar que son dos funciones. Ah, claro. Ok. Entonces, 400 mil, digamos, en un buen día. Una siete y media y la otra nueve de la noche. Pues no suena tan mal. No suena tan mal. Ah, no. Y hay gente. Pensando en que se llena, ¿verdad? No, y hay productores que nos doy nombre porque al rato nos van a dar ahí. O que nos patrocinen. No creo, pero bueno, habrá que decirle a Rubén. Nada más dije Rubén, no dije Mayor. No hay que decir más. Hay que decir más. Ya, ya, ya. Dejemos de echar relajo. A ver, porque ya nos está entrando el sentido financiero. Nada más y nada menos que Benito Juárez estuvo en el teatro. El 5 de mayo. Así es. Después de la batalla de que las armas nacionales se cubrirán de gloria. En diciembre viene a alentar y agradecer a las tropas para premiar a los combatientes. Y esa noche precisamente se hace una función en su honor, ¿es correcto? Así es, precisamente. Y mi padre cuenta en su crónica que la gente se arremolinó ahí en la plazuela para ver a Juárez. Y lo describe muy bien. Escúchenlo. Está en nuestra página www.puebla.de nuestros amores. Porque describe al personaje de Juárez como te lo imaginas en los libros de historia. Callado, serio, con su copetito de lado. Entonces, pues, nada más y nada menos que don Benito Juárez estuvo en el teatro principal. Y aquí un breve paréntesis. Mi padre, que graba este episodio en el 92, menciona que, y le sugería a las autoridades de Puebla en ese tiempo, que si andaban buscando un nombre de un héroe poblano para poner en alguna calle y ya se les habían acabado los conocidos, pensaran en Antonio Rojas Bueno, quien era un actor nacido en Puebla que fundó su compañía de teatro y se presentó en el principal varias veces. Pero en estos años complicados para el país, complicados para Puebla, tomó las armas y se fue a defender del lado del Ejército de Oriente a nuestra ciudad, a los fuertes. Entonces, hoy, 32 años después de esta petición del cronista, todavía yo sigo sin encontrar en la Puebla de nuestros amores el nombre de Antonio Rojas Bueno, que sirve este episodio como un pequeño homenaje, don Antonio Rojas Bueno. Pero además pedirle a nuestros escuchas que, si tienen alguna información al respecto, nos lo hagan saber en los comentarios, porque creo que solamente hurgando así en la historia, don Ariel, es como podemos colectivamente poder generar algo de conocimiento. Y la verdad es que episodios tan perdidos como el de Antonio Rojas creo que son cuestiones que vale la pena rescatar, y sobre todo en aras de celebrar estos 500 años, no creo. Así es. ¿Te imaginas ser artista de teatro y además tener todavía la gallardía de ser soldado, defender a tu patria? Es un héroe, ¿no? Bueno, pues, también sucedieron varias cosas. Deja hablar a don Ariel, hombre. ¿No lo dejo hablar? No, no, está perfecto. No, pero lo que queremos es que nos cuente. A ver, ¿cómo es que empieza en esa época, ya después de tiempos difíciles y asiagos? Posteriormente vendría el sitio de Puebla, el imperio, el segundo imperio. ¿Cómo es que el teatro sigue pactando su trascendencia y su gloria como recinto? ¿Y por qué es un ícono de Puebla desde entonces? Pues el teatro siguió funcionando. Luego, posteriormente a todos estos acontecimientos, Carlos José Díaz de Urdanidia renta y estuvo al frente del teatro de 1,778 a 1,792, pagando anualmente la cantidad de 850 pesos. ¿Anual? Anual. Ok. Y continuó también haciéndose funciones dentro de. Ok. Todos los jueves se hacía una función para donar o comprar, me imagino, tener una especie en los hospitales de banco de sangre. Entonces, lo que se recaudaba en la función de todos los jueves era un donativo que se daba hacia los hospitales. Ok. ¿Cómo se empezó? Exactamente. Al hospital de San José. Entonces, después de eso, para tener, hoy actualmente son bancos de sangre, y antes para tener, me imagino, a través de los donantes, no sé cómo sería el asunto, pero lo que se recaudaba iba a dar para él. Se le daba esa función al teatro. Exactamente. O sea, siempre, bueno, no siempre, pero digamos, en este arranque, final del siglo XVIII, el teatro estaba vinculado con cuestiones, digamos, altruistas y sociales. Totalmente. Ah, ok. Qué interesante. Y creo que siempre, ¿no? De alguna manera, todavía en la actualidad y todo eso sí es necesario, no se cobra la, bueno, hasta donde yo estuve y estuvimos, bueno, estaba don Pedro como. Así es. Ese presidente del patronato y todo eso. Claro, Pedro Ángel Paró Pérez, de quien todos nos acordamos. Acámona. Yo siempre he dicho que ese es el creador contemporáneo de la cultura. Así es. Bueno, pues don Pedro me fue a ver. Yo sigo con mi obra del cartero del rey. Es que es la única en la que ha salido, perdónenlo. Es la única que hice en mi vida de teatro, pero bueno. Ahorita nos va a contar. Pero don Pedro, don Pedro nos fue a ver. Me acuerdo que nos fue a echar porras. Porque ganamos, ¿se acuerda de ese concurso de teatro que se hacía en las escuelas? Ah, ¿cómo no? De la maestra Amapola Fenocchio. Amapola Fenocchio. Fenocchio. ¿Cómo fue ancestral? Pero el oriente sigue haciendo muy buenas producciones de teatro. Por supuesto. Ahora van a estrenar fama, lo vi. No, pero ha hecho muy buenas producciones. Siempre. Muy buenas producciones. Y también quien ha... Nosotros pusimos el antecedente que puede pasar. El cartero. Caray, pusimos la vara muy alta. También quien hacía cosas y producciones, sobre todo comedia musical, en los años que estuvo el doctor Chafee fue el Colegio Americano. Ok. Ah, claro. Claro, también tenía una buena compañía. Es de populares, comedias musicales, muy bien dirigidas. Bueno, pues el teatro. Y bueno, ha estado todo tipo de personajes, ¿no, Guillermo? También Ángela Peralta. Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, pero ya nos estamos yendo hacia... Ruiseñor mexicano. Ruiseñor mexicano, perdón. Ya nos estamos yendo más o menos hacia 1800 mediados, ¿no? 1865. Ya había pasado el sitio. Sí, 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 ya después del sitio. Pero increíble cómo... A mí lo que me llama la atención, Ariel, cómo en tiempos tan complicados, en tiempos tan asiagos, o sea, porque el sitio de Puebla, 1863, pues fue verdaderamente un hecho bélico que en muchas partes de la ciudad no dejó piedra sobre piedra. Y cambió radicalmente el entreveramiento de la sociedad con una sociedad de guerra, con una sociedad francesa. Y cómo todavía después sigue teniendo relevancia el teatro. O sea, ¿por qué el teatro es un fenómeno social tan poderoso entonces? Bueno, es un fenómeno poderosísimo desde el tiempo de los griegos. Sin duda, sí. No olvidemos que son cuánto tiempo atrás de la aparición de Cristo. Sí. Por ejemplo, antes el famoso carro de Tespis, que andaba de provincia en provincia, dando teatro y todo eso. Luego, posteriormente, por ahí, un amigo se fijó y dijo, si esto le diéramos forma. Y de ahí nace, a través de estilo, ya el teatro como tal. Luego, posteriormente, se le agrega, al principio, el coro era el quien tomaba la importancia. Ok. Luego empiezan a crear al personaje. Ya este Sófocles le quita menos peso al coro. El coro era la especie como de la conciencia, como el interior, ¿no? De la gente que hablaba y quería decir y todo eso. Y luego ya Eurípides nos hace un teatro como lo conocemos actualmente, ya con cosas muy específicas, malos, buenos. Ya de ahí ya sale... Personajes. Edipo, Electra, todos esos personajes que posteriormente toman ya también hasta su lugar dentro de la psicológica, ¿no? Sí, claro. Representan algo. Justamente el complejo de Edipo, el complejo de Electra, qué sé yo. Así es. Y a través de los siglos va eso ampliándose al grado que en algún momento llega a ser ya un fenómeno mundial. Todo país que se preste. Inclusive nosotros también teníamos nuestra obra de teatro, el Rabinal Achí. Ok, claro. Entonces, siempre el teatro ha sido una inquietud que todo mundo ha tenido. Pues es que esta Puebla, después de, como dice Guillermo, estar devastada, y lo platicamos aquí con don Arturo Córdoba Durana, cuando hablamos de los portales, ¿cómo quedó Puebla después del sitio del 63 de Estudida? Ah, terrible. Y dos años después ya se estaba presentando Ángela Peralta. Ángela Peralta, que hay que decir también, imagínate el suceso que fue para Puebla Ángela Peralta, la primera mexicana que se presentó en el Teatro de la Escala de Milán. Así es. ¿Qué sería el equivalente que viniera hoy quién se te ocurriría? Plácido Domingo. Es un Plácido Domingo. Ha estado en el teatro, claro que estuvo como invitado, no cantando. Sí, sí, sí. Pero estuvo muy recién. Ok. Pues es que creo que fue la primera vez en la historia que hubo reventa de boletos, 1865, ¿no? Se le hizo un camino de faroles durante, y ven galas en el camino del artista, desde el Hotel Diligencias, desde la 4 Norte, esquina con la 6, y pues vaya, fue un suceso de locura para Puebla. Puebla siempre ha sido una buena caja de resonancia, digamos, de los artistas, de los toreros, del arte en general. Del arte en general. Creo yo, también tenemos grandes tesoros dentro del barroco. No por algo es el relicario de América, Puebla, y además una ciudad muy culta, muy bien ganado. Claro. Porque además en todos los tiempos siempre ha habido cultura dentro de nuestra ciudad. Yo me acuerdo, todavía era yo, chamaco, que estamos hablando de los años 50's, la gente en serio iba elegantísima a una función. Sí. Y era un concurso entre las señoras, a ver quién lucía, el mejor modelo y las mejores alas. Ok. Y entonces las cronistas de aquellos tiempos de sociales, pues destacaban que si fulanita, que si este, que si el otro, no damos nombres, pero sí sabemos de quién estamos hablando. Hoy si hiciéramos eso, seríamos delicia de rateros, ¿verdad? Nos estarían esperando en la salida del teatro. Por las calles de verdad competencia. Sí, claro. Oye, Ariel, y estuvo aquí Delia Domínguez hablando de... Ah, la queridísima Delia. Y me dijo que lo comentó contigo. Mi padre habla de un baile de máscaras en 1879 en el teatro principal. Ella como que no lo tenía registrado porque fue en época de carnaval y me dice que tú sí lo tienes como registrado que se hacían bailes de máscaras en el teatro principal. Así es, así es. Me imagino que era como Venecia porque era tiempo de carnaval. Totalmente de acuerdo. Como en algún momento, algo antes ha parecido, pero eran costumbres sociales en aquel tiempo. Ya desde aquel tiempo se hacían cosas como de posteriormente, muchos años después, se hacía el blanco, el baile del blanco y negro. A ver, cuéntanos cómo era eso. Eso no lo había escuchado. Ah, no. Uy, era guau. Híjole, imagínate. La Cruz Roja lo hacía después, ¿no? No, esas eran las debutantes de la Cruz Roja. Pero ya después, bueno, ok. A ver, cuéntanos. El baile del blanco y negro, a ver cuéntanos. Ah, no, el blanco. Las mujeres iban de blanco y los hombres de negro, pero así era. Era fácil. De blanco y negro. Ok, ok. Y tenían salones como que sería. Todavía en el... Me tocó ver todavía eso. Muy chamaco. Tengo muy buena memoria. No son tantos los años. No, no son tantos los años. Esa es la verdad. Tengo muy buena memoria y entonces todavía en el Hotel Lastra. El merendero. El merendero. El famoso merendero que ya hablaremos de acá. El Alolastra. Ya hablaremos del merendero. Don Eduardo Lastra. Y ya está. Ahí eran los bailes del blanco y negro y posteriormente ya eran los debutantes de la Cruz Roja. Y luego también había otro que también era muy espectacular, la reina de la universidad. Ah, sí. La coronación de los estudiantes. La reina de los estudiantes. Es estudiante, es claro. Mi padre habla de ella en 18... En 18... En 1957 habla de un relato ahí de la web. Bueno, pero entonces en el Porfiriato, en el Teatro Principal, ya se empezaban a presentar compañías españolas de zarzuelas. Aquí la crónica dice Francisco Neve. Eduardo Gomesaro. que es un... Ah, uy, un maravilloso cronista. Eduardo Gomesaro es un empresario... Maravilloso. Promotor cultural, ¿no? Promotor maravilloso, actor, director, escritor, todo hacía. Y luego tuvo un descendiente que por años fue Jorge Gomesaro haciendo el Don Juan. Es lo que te iba a preguntar. Con una prestancia. Don Juan Tenorio. Y con una voz y con unas Ineses que la pobre de Tere... ¿Quién es Tere? Su esposa. ¿Ella era doña Inés? No, no, era su esposa. Ah, ella padecía. Ah, ya entendí, ya entendí. Él trabajaba con unas Ineses que la pobre Tere nada más visqueaba, ¿me entiendes? Sonia Furió, en fin, eran unas señoras Ineses. ¿Cuántas veces se ha presentado el Tenorio en el Teatro Principal? Desde, ahorita te digo, se presenta desde 1851. Tuvimos al Tenorio por excelencia aquí en Puebla de Nuestros Amores. 1851, el Tenorio de José Sorrilla se ha presentado a la fecha. Oye, yo lo vi, ya en los ochentas lo vi con Gonzalo Vega y también qué buen Tenorio, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que los dos referentes de teatro que yo tengo así muy claros en la cabeza del teatro principal son, sin duda, Don Juan Tenorio y Las Leandras. Con ir a Neori. Con ir a Neori. Claro, claro. Y además hay película. Y también fuimos a ver a Sarita Montiel. A Sara Montiel. Por supuesto. Pero estamos hablando de los ochentas. Vino Sara Montiel al teatro principal y estuvo también posteriormente en La Góndola. Ok. Qué barro. Ya nos estamos desviando, Lucía. Bueno, pues... Mete orden. No, vamos a meter orden. Sí, sí, porque yo soy muy ablantín. Y aparte yo... Ya estoy hablando yo y cantando en la calle de Alcalá. A propósito, no nos pusieron cronómetro, así que vamos a seguir platicando. Porque llegamos a 1902, un año fatal para el teatro, porque el 28 de julio de ese año, de 1902, el teatro se incendió y resultó 38 años cerrado, ¿no? Pero, ¿por qué no escuchamos a mi papá, Guillermo? Sí, cuando nos da este acontecimiento también. ¿Y luego platicamos de este incendio? Claro que sí. Así como vamos a escucharlo. Porque en la madrugada del lunes, 28 de julio de 1902, el teatro se incendia y se destruye totalmente. Causa probable una vela que se había quedado encendida o un cortocircuito por las pésimas condiciones de la instalación eléctrica o el rumor el rumor que privaba en las mesas de billar de la mascota o en la barra de caoba de Magloar. La quemazón fue intencional. Conozco a los que la provocaron. Cuatro horas y media de fuego, don Abel, incapaces fueron los bomberos, los zapadores del cuartel de San José y los soldados del batallón Zaragoza. Pero, pero, Puebla olvida. A veces, su memoria es frágil. Pronto, se relegó el siniestro, pero quedaba la conseja. Aunque, aunque aquí, bajo las vigas y los pechos derrumbados, quizá en las noches de luna, entre esas ruinas se escuchen palabras, versos, notas de ópera, de bamba y de zarzuela. Por unos años, 38, descansa en paz el teatro principal de Puebla. Estamos escuchando la bamba en su versión de esos años que mi padre decía que era que era un baile andaluz que se tropicaliza en Veracruz. La bamba. Y si nos fijamos bien, sí se, tiene todas las características de un canto español. Tiene toda la estructura musical. Se llamaba Canto de Jara. Sí, yo no la pude encontrar, pero en la crónica la oyen completa, por favor, síganla. ¿Qué versión? Mis amigos y mis amigas y mi madre, que se dice Jarocha que es más poblana que todos, pero bueno. Mi mamá es más poblana que nosotros, aunque nació en Veracruz, pero se enoja cuando le decimos eso. Es decir que la bamba no es original Jarocha. No, no es Jarocha. Es un canto andaluz el antecedente de la bamba. Oye, pero comentario al margen y lo decíamos ahorita, los poblanos quemamos todo. ¿Cómo que se quemó el teatro principal? Se quemó el teatro principal, se quemó el Parque El Mirador con el Puebla. Bueno, por ahí tres, cuatro incendios más que me acuerdo, pero caray, o sea, qué época también tan difícil porque fueron 30 años. 38 años cerrados. 38 años cerrados. Pues quedó nada más el puro cascarón. El purito cascarón. Puro cascarón quedó. Ok. Y abandonado. Totalmente. Que decía mi papá que adentro había sapos, víboras. Bueno, mi papá exageraba un poquito también en la crónica, era parte de su trabajo. Pero es normal porque estaba junto al río. Y decía que era este lugar y sede de inmundicias, de vagos y vagabundos, de ratas y que había estado en tal estado de abandono que en el escenario creció un fresno y un pirul. En 38 años sí te da tiempo para crecer. Oh, bueno. Sí, claro. Pues. Yo creo que exageraba un poquito. Pero llega 1937 y llega don Maximino, Guillermo. No, pues que nos cuente Ariel. Cuéntanos. Y ya empezaron a restaurar el teatro principal y se estrena ya como nuevamente como coloso de teatral con la obra Quién te quiere a ti de la compañía de las hermanas Blanche. Ok. ¿Y era musical o no? No, no. Teatro, teatro. Las hermanas Blanche además, sobre todo Anita, fue un pilar muy importante en el cine. Yo recuerdo algún artista. No ha hecho cosísimas importantísimas, pero así que dices qué bárbara. Esas figuras que son de total soporte o son el antagonista o son malas así o son buenas en fin. Pero maravillosa. Todavía de vez en cuando pasan por ahí una película mexicana debe de ser ochentera. Ok. que se llama El Juicio de los Hijos con Amparo Ribellis y sale de la suegra malévola. Esos personajes que marcan siempre son los malos. Es Anita y el yerno de ella. Para seguir estigmatizando a las suegras. Es otro malo, Carlos López Boctezuma. Ok. Y en una película muy familiar, muy blanca. Pero ahí todavía, porque traigo a colación esto de Anita, porque sale continuamente esa película. Pero entonces ella y las hermanas Blanche tenían una compañía. Anita y Isabelita tenían una compañía muy importante, como lo pudo haber tenido la abuela de Manolo Fábregas, Virginia Fábregas. que fue con esa obra con la que se reabrió en 1937. No, 1941. 41, ok. Porque en 1937 es cuando se empieza el rescate. Se empieza el rescate. Y es que don Maximino quería a fuerza que la reinauguración fuera por el general Cárdenas, que iba a venir a Puebla el 5 de mayo de 1940 y pone a un pobre poblano que mi papá Rodolfo Sarmiento Fernández. Rodolfo Sarmiento Fernández de Lara que dice que pasa un verdadero calvario para... Pues imagínate teniendo a Maximino de jefe, caray. No, bueno. Y presionándote. Antes sobrevivió. Sí, sí, sí. ¿Existió? Y arranca una segunda etapa de vida del teatro. Ah, no. Ya de ahí continúa una vida muy placentera para el público y para los mismos actores y todo porque recordemos que el auge teatral en México siempre estuvo sobre todo en el antiguo DF, ¿no? Claro. Las compañías teatrales trabajaban de martes a domingo. Ok. El lunes descansaban y el lunes cosa curiosa siempre teníamos función en el teatro municipal. Sí, sí, es cierto. Siempre había funciones entre sí. claro y le servía también tanto para estrenar y ver cómo estaba el movimiento, cuáles eran los ajustes que se podrían hacer dentro de la obra, como ya obras ya probadas con éxito y estaban aquí, hubo muchos empresarios, no damos nombres tampoco, que de alguna manera trabajaron, se hicieron a la sombra y posteriormente se siguió trabajando. luego en algún momento como que tuvo también un, entró como en un bache. ¿En qué años más o menos? Debió de haber sido como por un bache pequeñito, ¿me entiendes? Porque yo me recuerdo que todos, no olvidemos ni perdamos de vista que era el único teatro que teníamos en Puebla. Sí. Posteriormente ya salió el escenario del Benavente, luego el de variedades por años, trabajo. El auditorio de la reforma también después. Ah, pero ese ya fue posterior, muy posterior. El de la reforma debió de haber sido si mal no recuerdo, 62, con motivo del centenario de la batalla del 5 de mayo se hicieron muchísimas modificaciones. A esa área de los fuertes. Y el centro también. Ustedes no se van a acordar, porque además ni les tocó ni lo han de haber visto. Casi, casi. Que eran las salas cenas que todavía estaban en los tres portales. La famosa Meche. No nos tocó. Meche estaba en el portal y se olvide. En el portal es justamente en una casetita con unas tortas que hasta la fecha no ha habido quien las iguale. No nos tocó, pero lo hemos estudiado. Anécdota, al licenciado Gustavo Díaz Ordaz le encantaban las tortas Meche y por ahí encomendaba de vez en vez a mi padre para que le llevara un cargamento de tortas a la ciudad de México. Tienen de haber llegado aguadas y horribles, pero eran de Meche. Aguantaban. Pero su pan era torta de agua muy especial. Ah, y la torta poblana que ya hablamos aquí de las tortas, no se pierdan también ese. Luego tenía, posteriormente otro tipo de tortas entraron y les fueron agregando. Lo de Meche nada más era mantequilla. Ajá, y frijoles, ¿no? No. No, pura mantequilla. Y su éxito de lo que fuera Rajas con esto, sus tortas que eran muy especiales, la rociaba con aceite de oliva. Ah, claro. Bueno. Ya estamos hablando de tortas. De tortas. Me va a dar hambre. A ver, el teatro principal ya para esos años tenía ya su candida en el centro de hierro forjado. No, no, no. Esa es muy posterior. Pero el telón famoso con la gallina ciega de Goya. Ah, ese se estrena cuando se vuelve a reinaugurar en 41 el teatro principal, entonces Juan R. Fuentes Ok. pinta la copia de la gallina ciega de Goya. De Goya. De Goya, justamente. Él era maestro y director en aquella época por dos años de la Academia de Bellas Artes. Ok. Y ese escudo de Puebla en el palco principal ya estaba ahí. ¿No? Hay un escudo de la ciudad. Acordémonos que todavía recibió todavía una última remodelación que quedó sensacional. El teatro se digitaliza y todo eso en el 2010. Ah, bueno. No, está. Luego del 40 es cuando se reinaugura. Luego sufre otra remodelación en 1960. y la última remodelación en el 2010 que todo está digitalizado y eso. Ya como un teatro moderno. Sí, claro. Pues es que entonces el teatro se empieza a utilizar como obviamente temporadas de comedias de las compañías que estaban las hermanas Blanche, María Teresa Montoya, Virginia Fábricas, zarzuelas, cantantes, cómicos y magos, graduaciones de colegios, malas graduaciones, claro. E inclusive actos políticos. Claro, se evitaban un poquito los actos políticos. Fíjate que actos políticos es lo que decir no tanto. Se evitaban totalmente. El colchón económico se lograba en la temporada de graduaciones. Las graduaciones de los colegios. De los colegios. Porque se podían hacer cinco y seis graduaciones en un día y así hacías tu colchoncito que eso tenías para el teatro. Bueno, en los últimos años se cerraba en el tiempo de diciembre que serían 20 días aproximadamente, 15. Se le daba una remozada al teatro de piso, techo. Se bajaba el candín, se impermeabilizaba, se pintaba, se había necesidad de cambiar alfombra. se hacía todo en ese lapso. Y luego en febrero era enero y febrero meses un poquito flojos y con el colchón que se tenía de las graduaciones sacabas tranquilamente tus dos. Estamos hablando de los 50, 60. Más o menos, exactamente. Y además llegó el momento en la segunda remodelación que lleva el teatro ven la necesidad forzosamente de conformar un patronato para el teatro. Oye, pero Ariel, de alguna forma, digamos, esta época, porque yo ya no lo tengo documentado, la crónica de mi padre acaba más o menos por ahí por 1947, pero de ahí hasta la fecha donde vemos de alguna manera poco arraigo en la cultura teatral, digamos, de consumo del poblano y del mexicano en general, ¿cómo es que pudieses de alguna forma darle un nuevo brío y resaltar no nada más el recinto, sino vamos toda la actividad teatral para poderlo hacer nuevamente una actividad común de consumo en los poblanos? Cuando retomemos el amor realmente por el escenario y no nos hagamos falsas ilusiones que va a ser una fuente de generar dinero, porque ya ahí ya el enfoque ya está mal. Ahí es cuando ponen en escena obras como No estoy feliz pero tengo marido, ¿verdad? Cada nombre de la... Seguramente también han de jalar pero económicamente. Ese título está bueno. Así la había anunciado apenas. Y la gente se divierte y además quiero decirte debo de confesar lo que la obra se llama No soy feliz pero tengo marido. Con Pasquel, ¿no? Con Silvia Pasquel. Es bastante buena artista. Muy buena. Porque ya vamos a llegar al momento en que tú nos tienes que contar tus mejores recuerdos en el teatro principal. ¿A quiénes conociste? Porque tú te codeabas con los grandes artistas. Bueno, hay gente que de alguna manera con mucho tiempo... Yo, por ejemplo, tuve una amistad muy cercana, mucho muy cercana con Mico Villa. Mucho. Así que ser muy cuates. Un gran promotor cultural también. No, y una gente... De los referentes... Un maravilloso charlista. Un maravilloso charlista. Él se jubila de Televisa y al saberlo le propongo que me dé una charla en el salón de cabildos del ayuntamiento. Y resultó ser el maravilloso charlista del tema que tú quisieras. Luego sus libros, sus presentaciones y ya era una gente muy apegada, muy amorosa con su terruño, dispuesto siempre a dar una opinión. Coincidió con que en aquel tiempo estaba de presidente municipal el profesor Jorge Murad. Así es. Él en su juventud había hecho teatro y conocía al maestro Mico. Uf, una dupla maravillosa. Qué bárbaro. Y para ir aterrizando, a ver, ya vamos porque aunque no nos pusieron tiempo, yo ya lo llevo y ya estamos más o menos en el 52. Qué horror. Pero unas preguntas, querido Ariel. ¿Qué obra ha sido la más representativa, no la más exitosa, sino la que recuerdes con mayor afán de éxito, de remembranza en el teatro principal? ¿Cuál ha sido la obra por la cual dirías valió la pena que edificaran el teatro principal? Uy, hay muchas, pues tenemos Fuente Ovejú, Una, te tienes que quedar con una. Uy, no, no, no. Hubo una temporada maravillosa con una asistencia sensacional y esto te estoy hablando de los años 60, una temporada con obras de Luis G. Basurto y trajo toda su producción. Todos los días había una obra diferente. Cada quien su vida con la frente en el polvo. Uy, se me están olvidando algunos de sus. De Luis G. Basurto. Sí, este, pero de todas estas cuál dirías, con esta obra yo me quedo, de toda la época, desde los 1700s. De toda la época. Hasta estos 2024s. Ahí me pones dificilísimo. Bueno, pues no necesariamente fue una obra de teatro, pero el haber tenido la oportunidad, alguien me dice, está en la Sara Teresa Salgueiro. Dije, no es cierto. Y entonces... ¿Tú estabas representando? ¿Tú estabas en escena? No, no, yo estaba yo, no, 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 estaba de visita a ella. Ok, ok, porque también deben de saber que tiene una gran actividad teatral. Y entonces, me dicen y voy y me espero en el intermedio y me acerco. Teresa Salgueiro era la voz de Madre Deus. Una voz maravillosa. Dijo, no es cierto que está en la Sara. Ahí está, voy y nos pusimos a... Era el ser más sencillo que te puedas imaginar. Como son los grandes. Pero no te imaginas. Nos estuvimos platicando, en fin, había sido el cumpleaños de mi asistente, bajó un ramo que le habían llevado, me lo bajó, me lo dio, se lo di. Bueno, hicimos... Son de esas cosas que dices, guau. Ahora, de obras que yo recuerde así que digas, vi hace mucho tiempo, pero ¿cómo se llama la obra? Y ella es también uno de los personajes que más recuerdas o qué artista, actriz. Ah, bueno, como actriz y como gente, pues conozco varias y tengo amistad con algunas, ¿me entiendes? Por ejemplo, cada vez que nos vemos Susana Alexander y yo, siempre sale a la referencia a Mico Villa y su mamá, Brígida Alexander, que fueron los fundadores prácticamente de Telesistema Mexicano en México. Susana Alexander. Susana Alexander. Que sigue viniendo, ¿eh? Sigue viniendo y sigue activa. Parece que ya que esta última apuesta que tiene en escena, parece que con eso dice adiós, pero siempre amenaza lo mismo y sigue trabajando. Y es muy buena. Muy buena. Luego de otra gente así maravillosa, Blanca Guerra. Me decías que tenías unos autógrafos enmarcados. Ah, no, por supuesto. Yo tenía yo 17 años y trabajaba, justamente promoción cultural estaba en el edificio Allis. Ahí empezó lo que posteriormente fue la Secretaría de Cultura. Claro. Y entonces trabajaba Lupe Merino, que era la sobrina del gobernador en turno, Aarón Merino. Aarón Merino. Y entonces me dice, fíjate que llegaron aquí unos boletos para ir a ver Mudarse por Mejorarse. En Mudarse por Mejorarse trabajaba Rita Macedo y su hija, a Julissa. Y llevan a ir las Velázquez, ¿dónde? Lorena y Teresa. Guapísimas. Que habían sido compañeras en Elizabeth Brown de Lupe de Julissa y Cristina de Lorena y Teresa. Guapas. Y se iban a ver ahí. Ok. Era mi primera vez, tendría yo unos escasos 16, 17 años, no más. Y entonces eran en el Jiménez Rueda, vamos a dirigir a Ibañez y todo eso. Y veía yo, yo estaba asombrado, era un cóctel para prensa y tú veías puros artistas, así gente muy bañada, muy emperifollada, toda. Bañada y escombrada. Asombradísimas, ¿me entiendes? Guau, y ahí está fulán. Pero yo entonces me fui hasta el fondo para estar viendo, ¿me entiendes? Estaba asombrado, así como buen provinciano, viendo a las artistas y todo eso. De momento ahí descubrí lo que era la personalidad. Hagan de cuenta que habían apagado la luz, habían puesto un seguidor, un murmullo general, no sabías qué era, y ves venir una, y dices, ¡abruto! Espectacular la mujer. Yo nunca vi un ser más bonito y llegué a la conclusión de que no era fotogénica. María Félix. María Félix, en persona, más guapa que... No, 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 impresión. Tú no podías creer que alguien existiese así. De verdad, en serio. O sea, que si era... Qué privilegio haber estado. Si era la fama. Y va para allá y pasa junto, estamos Lupe y yo, pasa junto a nosotros este Buenas Noches con permiso. Ok. Y entonces me esperé un minuto o dos y dice, ¿a dónde vas? Yo la voy a ver. Se te va a dar una bofetada. Dicen que tiene un carácter terrible. Pues yo me arriesgo y yo voy. Y entonces me paré. Ella se sienta y en la fila siguiente me paro y me la quedo viendo. ¿Qué tiempo la estaré yo viendo? Agarra y me dice que te comió la lengua el ratón. Ah, tan amable ella. Y le dijo, no señora. Dije, nada más, la estoy viendo. Admirando le dije, pues veme. Mira, ella es reina. Es una señora que siempre me acompaña. ¿Tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Ariel. Me debe haber visto lo provinciano y todo y lo chamaco bobo que podría haber llamado la atención. Por eso. Y entonces me dice, ¿tú cómo te llamas Ariel? Ah, tú sabes que yo he recibido premio. Sí, señora, conozco su trayectoria. O sea, pues mira, ¿de dónde eres? Y ya todo eso que les acabo de decir, te lo dije a la señora. Y entonces me dijo, bueno, ya me viste. En eso se acerca. Y vayas. Y me metí un jalón, pero de aquellos. La señora vino con la condición que no la molestaron. Y tú viéndola. Y dice ella, Ariel, no me está molestando, estamos platicando. Ah, como digas, María. Y ella me dio confianza y entonces aproveché y le dije, si no me podía dar su autógrafo. Pues sí. Y sigue con mucho gusto. Mi hijo me dio mucho gusto verte. Vamos a disfrutar de la función y que todo eso. Adiós, adiós. Una señora muy amable y encantadora sin público. Y además estaba en un muy buen día porque te fue muy bien. Y sin público. Además, preciosa de haber tenido, ¿qué será ella? Unos... ¿Qué año fue? Bueno. 60, debió de haber sido 62, 63. 49 años aproximadamente. Guapísimas. No, no, no. Impresionante. Impresionante. Porque te sientes idolatrada, no había duda. No, no, no. Y la veías. Y luego, posteriormente, muchos años después, Margarita Melo, que fue directora de Casa de la Cultura, entonces, estábamos trabajando con el maestro Azar y me dijo, ella era directora de Relaciones Públicas en aquel tiempo y entonces le dan la encomienda de que va a venir el novio en turno, Antoine Zapoff, a exponer en el Museo Universitario. Principios de los 90, se ha de haber sido. Sí, con el maestro Azar. Con el maestro Azar. Ajá, justo, justo. Sí. Claro, principios de los 90, efectivamente, 93 han de haber sido. Así es. Sí, y vino. Vino otra vez María Félix. Y vino, ya otra, y entonces me dice ella, ¿me vas a acompañar? Dije, no, deja que me recuerde yo a la María que yo, deja que la recuerde. Y entonces, sale el maestro Azar y le dice, ¿verdad que maestro que Ariel me acompañe? ¿Que no la pensabas acompañar? No, le dije, sí, hermano, como no maestro, y dije, como eres música. Llegó al mesón del Ángel, no le gustó, llegó al hotel que era del Alba, después se volvió. Ajá, el gran placer. El hermano Cerdán. Era de don Paco Valle. Mira, oye, pues cantidad y cúmulo de anécdotas, de vivencias que se rodea el teatro en sí, digo, el teatro no como el teatro principal, sino el teatro en general, y pues bueno, muy específico por el cariño que le tenemos los poblanos a nuestro teatro principal, que ahora, encaminados a los 500 años, ¿qué sería muy concretamente lo que tú pensarías que es un acto de honor y justicia que se le debiese de hacer al teatro? Uf, hacer que te dijera yo un programa con las mejores, si pudiese ser, como en algún momento yo propuse, pero no fue posible, pero debe ser otra cosa. Este, un, ¿qué te dijera yo? Yo pondría, ¿qué sería? Un collage con la mejor compañía de escenas famosas, ¿me entiendes? De todos los tiempos. Qué bonito de teatro. Pero una escena. Que haya pasado por el escenario del teatro principal. Justamente. Estaría maravilloso. ¿Saldrías tú con tu obra? Yo saldría, inevitablemente yo estaría en ese escenario. Fue memorable mi interpretación de Pachanán. Yo ha sido el clemente en topografía de un desnudo. Ariel, pues de verdad muchas gracias por estar en Puebla de Nuestros Amores. Estamos ya preparándonos aquí para los 500 años de Puebla, ¿no es así, Luzayda? Así es. Pues es que ya estamos preparando los 500 años de la Puebla de Nuestros Amores. Por eso ustedes también son parte de él. En informes arroba puebladenuestrosamores.com Estamos recibiendo sus comentarios, sus sugerencias para esta Puebla que va a cumplir 500 años. Y en esta larga trayectoria del teatro principal, yo creo que todos los poblanos tenemos un recuerdo del teatro principal. Yo tengo el de Gonzalo Vega siendo el tenorio que de verdad me enamoré de él. Qué tenorio tan guapo que vos en el teatro principal de Puebla. Tú, Guillermo, yo tengo una anécdota de Guillermo. Fuimos a ver el gato con botas, estábamos muy chiquitos. Ah, sí, estaba dando una lata espectacular. Guillermo siempre ha sido latoso y entonces corría en los pasillos y en una escena el gato sale a corretear, el ogro corretea al gato y se bajan del escenario como parte de la obra y lo agarran en pleno pasillo y casi se muere del susto. Me quedé petrificado en medio del pasillo viendo venir al ogro. Uy, Sara, cómo no. ¿Un recuerdo del teatro principal, Ariel? Un momento, ¿tú, Guillermo? Iraneori con las Leandras, sin duda. Guapísima, con la falda de Alcalá. Te decían que se parecía a mi mamá. Con la calle de Alcalá por la falda de Idona y los nardos apoyos en la cadera. Un recuerdo de Ariel. La florista viene y va y le dice ¿qué? Descara. Todo el mundo por esa calle de Alcalá. ¿Tu recuerdo? Ahí mi una presentación de topografía de un desnudo haciendo el Don Clemente. ¿Tú como actor? Como actor. Y de gente así conocida, muy querida, el haber estado varias veces con el maestro Mico, con Blanca Guerra en el teatro, con la Pinal. Guau. Con Pinal. Con Silvia Pinal. Con Silvia. Casi no, casi nada. Pues gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Muchas gracias también a todos los que nos han hecho favor de escucharnos y vernos. Y si nos pueden dejar en los comentarios también sería muy interesante si alguien tiene algún recuerdo especial del teatro principal aquí en Puebla. Y no se pierdan, por supuesto, como tal, el capítulo completo que mi padre grabaría por ahí alrededor de 1992 en Puebla de Nuestros Amores punto com punto... No, nada más. www.puebladenuestrosamores.com Y no nos podemos despedir sin darle las gracias, por supuesto, Ariel, que ya está tomando el café frío porque... No lo dejamos. No lo dejamos tomar su café. Pero que ha sido una plática verdaderamente deliciosa. Ariel, muchas gracias por tu presencia. Y por supuesto, también dar las gracias a quienes hacen posible estos programas con sus patrocinios, sus generosos patrocinios como lo es la UAP. Las residencias estudiantiles CAMET que tiene tres direcciones ubicadas muy cerca de Ciudad Universitaria de la UAP. Mister Tenis con más de 200 tiendas en todo el país, Profética Casa de Lectura, Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, Soho Estudio en Plaza Santa Fe, HB Estudio en Palmas Plaza y, por supuesto, pedirles que no dejen de seguirnos en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes sociales y, si te parece, Ariel, vamos a escuchar cómo despedía el programa Don Urbano de Loya respecto al Teatro Principal. Claro que sí. Muchas gracias, Ariel. Y bienvenido siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, perdónenme, escúsenme, amigos, que no acabo con la vida del Teatro Principal. Restan detalles importantes de su existencia. Ahora el calendario marca 1947. Repito mis perdones, aunque les confieso que no me importa mucho porque hoy, hoy rompí, quebré, trituré, pulvericé parte de mis recuerdos, mis recuerdos en este teatro principal. Despacio, Don Abel, despacio, maestro, despacio, España Cañí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!